La Trinchera En pleno verano de 1916, en el norte de Francia, el ejército británico preparaba la mayor ofensiva de la Primera Guerra Mundial. Mientras centenares de miles de soldados esperaban en retaguardia la orden de atacar, un grupo menor defendía las trincheras de primera línea. La Trinchera ¡Venga, salid de en medio! 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 ¿Y qué pasa con el resto del batallón? En retaguardia. Hay que defender el frente hasta que vuelvan... antes de que ataquemos. Dos noches más. Sí, quizás sí. Pero no saldremos en la primera oleada. Somos la tercera. Más noches, estos chicos, ¿no? Fue lo que yo les argumenté exactamente, sargento. Dijeron que no. Pero que... nos darían más raciones de rancho caliente. ¿Qué piensan? La tercera oleada. Sí. Traeremos las provisiones. Bien. Bien. Recoge esa mierda. ¿Qué mierda, sargento? Esa puta mierda. Joder. Creí que no tendría que cavar más cuando dejé la mina. ¿Y dónde cagarías y me harías? Bestia parda. ¿Excavar cagaderos? ¿Qué manera de hacer la guerra? Paso, salid en medio. Cuidado con las espaldas. Cag paso. Vaya. ¿Qué pasa? Llegan los reyes humanos. Por echándose una mano. Sois dos profesionales. Gran grupo de hombres, ¿eh? La sal de la tierra. Callan, bros. No parecían demasiado felices. MacFarlane, Daventry, arriba. Venga, deprisa. Vosotros dos, dormid un poco. Gracias, sargento. Uno arriba y el otro abajo. Por turnos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenga, señor. Muchas gracias. No está mal, señor. Los he visto peores. Está bien y seco. Comeré un sándwich, por favor, de lo que sea, excepto de esa... carne enlatada. Enseguida vuelvo, señor. Tengo unas sardinas. Enseguida se las traigo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, McFarlane. Agáchate más. A ver, los dos, escuchad. No fuméis y no os durmáis. Sargento. ¿A qué distancia se encuentran? Yo no puedo ver nada desde aquí. A 400 metros. Pero ellos te estarán viendo. Pillaron a nueve del último grupo de aquí. ¿Los pillaron? ¿Francotiradores? ¿Francotiradores? Si no, ¿por qué crees que cavamos estas trincheras tan hondas? Seguro que hay un francotirador en aquella tronera. Cada vez que detectan movimiento, disparan. Escuchar es lo más importante. O sea, que no hagáis tonterías. Muy bien, sargento. Enemigos izquierda, enemigos derecha. Es todo lo que hay que saber. Sargento. ¿Cuándo será el ataque? Lo sabréis con tiempo suficiente. Billy. Carga el fusil. ¡Bajar las nubes! ¡Bajar las nubes! Daventry. Daventry. Sí. ¿Cómo lo llevas? Estoy muy bien. Creo que no podría estar mejor en ninguna otra parte. ¿Y tú, cómo vas? ¿Quieres que te releve? Quiero mear. ¿Y? ¿Cuál es el problema? No sé dónde hacerlo. Hazlo en la trinchera. Nadie lo notará. Te lo prometo, no lo contaré. Te lo agradezco. Pero aguantaré. Muy noble por tu parte. ¿Cuánto hace que mataron a tu hermano, Tommy? En diciembre de 1914. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Jo, ya hace casi dos años. Diez días antes de Navidad. ¿Cómo? ¿Cómo pasó realmente? Siento curiosidad. Fue un obús. Explotó encima su hoyo. Su compañero vino a ver a mamá. Después estuve hablando con él. Después estuve hablando con él y dijo que Tom había desaparecido. Del todo. Del todo. Completamente. Bueno. Casi del todo. Todo lo que encontraron fueron solo trocitos. Cupieron en un calcetín. Joder. Por eso me voy a cargar tantos alemanes como sea posible. Cuando salgamos. A tantos como pueda. Por Tom. ¿Enterraron el calcetín? ¿Qué calcetín? El calcetín donde recogieron los trocitos de Tommy. Pues no lo sé. Sí, supongo. ¿En una tumba grande? Bueno, no lo sé. ¿Por qué? Por el trabajo innecesario. Vamos. Recoge esto. Doventry. Doventry. ¿Qué pasa? Creo que algo se ha movido ahí fuera. Debe ser uno de los roedores. Es que creo haber oído hablar en alemán. Billy. ¿Has oído esas explosiones? No seas estúpido. Es un bombardeo que ya dura cinco días sin parar. Miles y miles de obuses caen en las trincheras alemanas. ¿Y? Y... Si fueses un alemán... Con todos los bombazos alrededor... ¿Saldrías de la trinchera a dar una vuelta en tierra de nadie? No. No creo que lo hiciera. Vale. Ve a dormir un rato. Hasta las seis. Bien, sargento. Sin novedad, sargento. Todo tranquilo. Bien. Hasta luego, Daventry Sí, hasta luego ¿Todo bien? ¡Nierda! Ah, está aquí, señor Excelente ¿Qué? ¿Todo bien? Todo tranquilo Bien, bien La mayoría están durmiendo Le puedo tentar con un traguito Contra el frío, sargento Soy abstemio Hice una promesa Bien, muy bien Admirable Muy valiente No sé cómo lo hace No condeno No juzgo a los demás Si beben No es No es para mí Me gusta dar un chupito De vez en cuando En la madrugada Me mantiene cuerdo Lo que para Juan es miel Perdón Lo que para Juan es miel Para Pedro es miel Sí Es cierto Bueno Voy a dormir un poco ¿Y usted? Echaré un vistazo Y luego iré a la retaguardia Mañana se va a hacer largo Tenga a los hombres ocupados No les deje pagar Así lo haré, señor Bien Buenas noches No les deje pagar Ed Eddie ¿Qué hora es? Demasiado pronto Para estar despierto, Billy Perdona Aquella chica La que vino a trabajar a correos ¿Hablaste con ella? Una vez o dos Venga, Billy ¿Qué edad tenía? No lo sé Diecinueve, veinte ¿Era mayor que nosotros? El cerebro todavía le funcionaba Quiero decir Si estaría casada o algo Buenas noches ¿De dónde era? Era de Liverpool, creo Era irlandesa de Liverpool Y es todo lo que sé Ahora estate calladito ¿Una irlandesa de Liverpool? De unos diecinueve años Billy No estarás Quiero decir ¿Estás contento de haberte alistado? Claro que sí No seas burro Porque estaba pensando Que a lo mejor lo hiciste por mi culpa No, Ed No podría haberme quedado No tienes la edad Podrías haberte quedado en casa otro año No No ¿Y tú aquí, sin mí? Mira De verdad No me lo habría perdido Por nada del mundo Gracias Buenas noches 30 de junio de 1916 A formar Venga, venga Venga Vamos Vamos A formar A formar, he dicho Venga Arriba Vamos Vamos A formar ¿Por qué hacemos esto, McFarlane? Explícamelo ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en alerta Por si nos atacan Si vamos a atacar nosotros Mañana O pasado mañana Lo saben ¿Para qué van a atacarnos a nosotros? ¡Vosotros! ¡Os quiero calladitos! ¿Alguno de estos hombres viste incorrectamente? Sí, señor ¿Qué está esperando ese... ...idiota? Formarnos Y después desayunar Venga, echa un vistazo Y dinos qué ves No seas burro ¡Descanse! ¡Pasó la alerta! ¡Pasó la alerta! ¡Pasó la alerta! Echa un vistazo, McFarlane ¿No quieres ver cómo es el frente alemán? Venga, Eddie Solo una miradita, ¿vale? Te daré dos chelines Mira tú si quieres Lo haría, pero está frente a ti Dos chelines Al contado Aquí están tus dos chelines Dinos lo que ves Poca cosa Una colina con hierba Un poco de tierra arriba Una alambrada ¿Es todo? Es una colina que sube hasta una cantera Bastante lejos A unos 500 metros La hierba está creciendo Es muy tranquilo Como un prado ondulado Con ligera pendiente Suave Eso no vale dos chelines ¿Qué dices? ¡Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡Dios mío! ¡Aquí, aquí! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué coño ha pasado? ¡Dejad paso! ¡Sargento Winter! ¡Claro! ¡Eddie! ¡Camillero! ¡Agárralo! ¡Eddie! 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 ¡Camillero! ¡Eddie! ¡No! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡No! ¡Camillero! ¡Que venga un camillero! ¡Ya! ¡Un camillero a Petitón Lane! ¡Eddie! ¡No! ¡Se pondrá bien! ¡Eddie! ¡Se pondrá bien! ¡Se pondrá bien! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Vale! ¡Ya está! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Dejad pasar! ¡Cuidado, chicos! ¡Herido! ¡Abre el paso! ¡Herido! ¡Abre el paso! ¡Fuera! 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 ¡Has sido un puto idiota! ¡Un puto idiota! ¡Porque no me hizo puto caso! ¡Aún ha tenido suerte! ¡Es que hacerme caso, coño! ¿Qué dices? Piénsalo, Billy. ¡Has tenido suerte! ¡No me ha tenido suerte! ¡No me ha tenido suerte! ¡No me ha tenido suerte! ¡Ha oído el final de la alerta! ¡Ha mirado por la tronera y luego van! ¿Te has hecho un corte? Un regalito de McFarlane. Creo que Eddie se pondrá bien. Sí. No olvidéis que a él también le hirieron en la cara. No, sí. Yo también vi una gotita de sangre y todo. Esto me marcará de por vida. Oye, Edel. ¿Era un diente o una muela? Se lo contarás a tus nietos. Fui herido por un diente volante en la gran ofensiva. Que te den por culo, Hawk. Tus fotos guarras tienen la culpa. Nos dieron mala suerte. ¿Por qué no haces una reunión de catequistas? Sí. Han sido tus fotos guarras. Los han maldito. No deberías haberlas traído. Sí. No debería haberlas traído. Sabe Dios qué coño tenéis en el petate. No te importa, tío. Solo fotos puercas, nada más. Joder. Solo os importa eso. Sois un atajo de idiotas. Vajillero. No he fumado en la vida, pero creo que ahora empieza bien. Sí. Pero con deconstrucción. Eres todo un hombre, chico. No puedes echar todos tus valores por la borda. ¿Quieres? ¿Verdad, McFarlane? Sí, anda. Hazme un café. Yo diré a tu mamá cuando se entere. No lo sé. Anda, ten un cigarro. ¿Quieres un té? Vaya. Siento lo de tu hermano. Pero podría ser un golpe de suerte. Le darán la baja. ¿Qué? Mira. Descansará unos meses. Fuera de esta mierda. Él no quería la baja, Dennis. No quería perdérselo. Era un buen chico. Tranquilo. No como algunos. No está muerto, Dennis. Lo sé. Lo sé, perdona. Quería decirte que me pidió que te cuidara si le pasaba algo. ¿Cuándo habló contigo? Lo dijo. Me contó cómo hizo que te alistaras. Escucha. Ya dejé la escuela, Dennis. Tengo un trabajo. Y 18 años. ¿Vale? Si algún día quieres charlar. Vale. No me toques, mariconazo. Ya sé que estás afectado. No pasa nada. Nosotros somos un feliz grupo de hermanos. ¿Cuántos años tienes? Bien. ¿Dónde están? ¿Quién las tiene? Uno de vosotros, hijo de puta, ha registrado mi petate. ¿Quién ha sido, eh? ¿Qué coño estás diciendo, pajillero de mierda? Tenía seis fotos. Ahora solo hay cinco. Uno de vosotros, hijos de puta, ha robado en mi petate. ¿Quién ha sido? Oh, de él. Ahora su corazón pertenece a otro. Sí, ya no te quiere. Se ha ido de casa. ¿Has sido tú cateto de mierda? Eh, vigila tu lengua, caraculo. Te vi como las mirabas. Cuando las saqué, no podías creer lo que veías, ¿verdad? Nunca viste nada parecido. Ojos inocentes como platos mirando unas tetitas. Te voy a romper la cara de él. No necesito tus fotos guarras. Tengo novia. Voy a casarme. ¿Te enteras? ¿Cómo dices? ¿Estás prometido, Begwith? Sí. Sí, bueno, ¿quién ha robado mi foto? Oh, cállate, Bel. ¿Cuándo te prometiste? ¡Dios! En el último permiso. ¿Prometido? ¿Tú? ¿Con quién? Amy. Amy. Por el amor de Dios, Horace, ¿por qué no me lo dijiste? Iba a hacerlo, te lo juro. Fue todo tan rápido. Era el último permiso y... Ella también era amiga mía. Lo sabía. Me dijo que te escribiría. Oh, maravilloso, de puta madre. Y tú aquí sentadito. Pues sí, todo esto es muy romántico. Pero tenemos un jodido ladrón en esta compañía. ¿Por qué no cierras tu puta boquita, Bel? No paras de decirme que me calle, Daventry. No me das miedo. Bien, viene el coronel. Cuidado, Winter. En pie. El coronel viene a la trinchera. Venga. Espabilad, parecéis un montón de porcioseros. Abróchate esto. Dennis, Dennis, recoge toda esa mierda. Señor. ¿Sí? Bien, basura. ¡Firmes! Sargento. Señor. Descanso, sargento. Permita a los hombres que fumen. Señor. Anda, ya me fuego. ¿Tienes una cirarilla? Sí, sí. Bien, Five Food. ¿Dónde debo ponerme? Bueno, señor, si quisiera ponerse allí. Oye, Ock, ¿tienes un pitillo? Fuma de los tuyos. Si pudiera levantar la rodilla, sería magnífico. Perdón, ¿podría levantarse y moverse un poco? Gracias. ¿Podría dar un paso adelante, coronel? ¿Qué espera a que les diga? Ah, señor. Bien, aquí pone, el oficial de mayor graduación se dirigirá a los hombres en la vigilia de la batalla. La moral es alta. Puede decirles lo que quiera, señor. Algo que les anime, quizás. ¿Listo, Gufri? Apunto, cuando quieras. Coronel, los objetivos del batallón son las líneas enemigas frente al pueblo de Montauvin. Quisiera deciros... Perdón, señor, ¿puede empezar otra vez? Me he golpeado la mano. ¿Puede volver a empezar, señor? No tengo que repetir lo mismo, ¿o no? No, señor, puede empezar cuando quiera. Bien, haga una seña, por favor. ¿Gufri? Sí, cuando quieras. Cuando desee, coronel. Después del bombardeo que habéis visto, vais a poder vencer con la sola ayuda de un bastón. Y cuando lleguéis a Montauvin, todos los alemanes estarán muertos. Ni tan solo una rata habrá sobrevivido. ¿Debo seguir? Sí, por favor, señor. Bien, habremos tomado Montauvin a las once. Las cocinas de campaña nos seguirán y nos servirán una comida caliente. Os puedo asegurar que... que el éxito está garantizado. Se espera que las bajas no lleguen al 10%. De hecho, cuando lleguéis a la cima de la colina podréis encender pipas, cigarrillos y marchar hasta Papón sin que encontréis un solo alemán. Los pulgares arriba. Fuera cascos. Una ovación. gracias mi coronel. Maravilloso. Pronto hará película, señor. Por encima de mi caráver. Gracias. Bueno, ¿hemos terminado? Una cosa más, señor. Toca inspección del hospital de campaña. Bien. ¿Nos vamos? Gracias, chicos. Buena suerte. Les aplastaremos, señor. Sí. Muy bien. Ay. Escuchad. Quiero que ganéis tantas medallas para el batallón como podéis. Ya le vale. No va a estar... Yo no estaré. Pero vosotros sí. ¿Firmes? Gracias, sargento. Señor. Sigan, sargento. Muy bien, muchachos. Daventry. Ven conmigo. Te la vas a cargar, colega. Vaya mirada. Ya fue mirado. Ya vendremos a recoger los pedacitos. Compañía C. ¡A formar! Te estoy observando, Daventry. No cometas ningún error más. Ninguno. No vuelvas a decir nada parecido nunca más. O te voy a joder. Te voy a joder vivo, Daventry. Te voy a joder vivo, Daventry. No, pero ¿qué pasó en realidad? Bueno, íbamos marchando por la colina, ¿vale? A unos... casi dos kilómetros del frente, ¿verdad, Trapo? Más o menos kilómetro y medio. Se podía ver el frente alemán. Íbamos caminando, charlando y de pronto... Van, salidos de la nada, los chicos empezaron a gritar. Y a caer muertos. Virgen Santa. No se oía un puto ruido, solo el silbido de las balas. Los chicos... gritaban y corrían. ¿Qué ocurría? Los alemanes... colocaron una ametralladora en lo alto de la colina... y buenas noches. A dos kilómetros, por eso no se oían los disparos. Qué cabrones. ¿Y qué hicisteis? Salimos corriendo como locos. Tuvimos suerte. Muchos murieron aquel día. Un montón de chicos. Fue la puta suerte. ¿Lo has dicho en serio? No me lo puedo creer. Fue de repente, ya lo he dicho. Vamos, George. Fue de hoy para mañana. Estábamos allí. Yo tenía que regresar. Quedaba poco permiso y nos decidimos. La mitad de su familia aún no lo sabe. Bueno, me lo podías haber dicho. Soy tu mejor amigo. Soltarlo así de golpe. ¿Cómo crees que me siento? Cuando hayas acabado, Oak. A por el rancho. Ambrose. Rookwood. Eat con Oak. Venga. Miraros. Eh, Charlie. ¿Por qué le llamas trapo? Porque es más bien andrajoso. ¿Sabes por qué le llamo Charlie? No. ¿Por qué? Porque se llama Charlie. Estoy muy mosca contigo, ¿sabes? Muy mosqueado. Vamos, George. Salimos durante un año. ¿Quieres decir que te debe dos mil libras de jugar a cartas? ¿Aquel juego estúpido? Es lo que he ganado. Y honradamente. Al doble o nada cuando regresemos, ¿vale? Cuando termine la guerra me habré hecho rico. Ya verás. ¿Me enseñarás a jugar? Ponedlo ahí arriba. Ponedlo ahí arriba. He tenido un bonito sueño. Estaba en Southport. En el paseo. Con una chica encantadora. ¡Bájalo más! ¡Bájalo más! Daventry. ¿Crees que... No es más que una idea. ¿Qué es posible conocer a alguien por primera vez? Y no sé cómo decirlo. Se digan dos o tres frases. Bueno, nada importante. Pero que exista algo especial entre los dos. No sé. Algo. Una pregunta fascinante. No haces más que farfullar tonterías. ¡Sácalo ya! Una vez conocí a alguien, ¿vale? No dije más que cuatro palabras, pero... Noté que había algo especial entre nosotros. Bueno. Ese fenómeno, Billy. ¿Es amor a primera vista? Sí, ya lo sé. Pero creo que lo sentimos los dos. Oh. O sea que lo de la chica fue mutuo. No. Solo digo... Que ella sintió lo mismo. Y... ¿Qué se dijo en aquel encuentro fortuito? Me acuerdo muy bien. Yo le dije... Le dije... Señorita, ¿podría darme una postal de un chelín? Bien. Y entonces, Julieta, ¿qué te contestó? No. Se llamaba María. María Corrigan. Dijo... Creo que lo recuerdo. Dios santo, ¿qué ha sido eso? Ha sonado para ti. ¿Están respondiendo al fuego? Eso no estaba permitido. McBarlane. Baja a la retaguardia del batallón. Mete prisa a los del rancho. Ayúdales. Sargento. Billy. Continuaremos hablando después. Gracias. Venga, espabila. Y tú, ve a relevar a Digby. No asoméis tanto la cabeza. Hola, Billy. Hola. 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 Poggy? No asoméis tanto la cabeza. No asoméis tanto la cabeza. No asoméis tanto la cabeza. Sargento. Sargento. ¿Dónde coño has estado, McFarlane? Revóntate. ¿Qué te pasa? Venga, ¿qué te pasa? Venga, sácalo ya, McFarlane. ¿Qué te pasa, hombre? Joder. Vamos. Billy. 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 ¿Qué te pasa? Ya se encuentra bien. Un poco trastornado. Sí, me lo imagino. Mal asunto. Mala suerte. Al fin y al cabo, todo depende de la suerte. ¿Cómo? Pues eso. Los escogí para que fueran a buscar el rancho. Podrían haber sido otros. Unos tuvieron suerte. Otros no. Me parece algo brutal. No tiene sentido. ¿Quién tiene autoridad sobre mi buena suerte? O la suya. O la nuestra. Supongo que usted nunca pensó que acabaría aquí. No. Más bien esperaba cultivar algodón en Sudáfrica, la verdad. Esto es lo que hay. ¿Y usted qué? No tiene nada que ver. Soy un soldado profesional. Ya veo. ¿Está usted bien? Bien, bien, bien. ¿Le gusta pescar? No me disgusta. Yo lo extraño. Mi familia tiene un sitio en Escocia y pesqué mucho allí. Me hace falta. Nunca he estado en Escocia. Dicen que es muy bonito. Sí. ¿Está casado, sargento? Sí, lo estoy. ¿Hijos? Dos niñas y un niño. Excelente. Magnífica familia. Las niñas preciosas. Es usted afortunado, sargento. ¿Puedo hacer algo más por usted? Perdón. Los alemanes han cavado una trinchera enfrente. Quizá solo sea un puesto de escucha. El capitán nos ha pedido que enviemos una patrulla para investigar. Comprobar la alambrada. Si está ocupada, recuperarla. Lo normal. Una patrulla. ¿Cuántos hombres? Algunos. Los que queramos. Los que se presenten voluntarios. Pero es algo que tenemos que hacer esta noche. Antes del ataque. ¿Qué? Bueno. Esto es algo que te habrá hecho antes. Muchas veces. Bajen las luces. Bajen las luces. Bajen las luces. Billy. ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Pobre estrapo y Charlie. Tuvimos mucha suerte. ¿Un impacto directo? Estaban... destrozados. De trapo y Charlie no ha quedado nada. ¿Has visto... ¿Has visto a Ogi? Estaba tumbado de costado. Me molesta... que no hayamos arreglado las cosas. ¿Tu futuro matrimonio? Sé a qué te refieres, Davendry. Seguro, claro. ¿Te crees gracioso o inteligente? Al contrario. ¡Pues no tiene ni puta gracia! ¡Ogi ha muerto! ¿Tú estás vivo? Sí. Pero, ¿por cuánto tiempo? McFarlane, ven aquí. Hijo puta sarcástico. Está muy pagado de sí mismo. Pobre George. Ahora tendré que matar a más alemanes. ¿Estás bien? Sí. Sí, sargento. Tu hermano está en un hospital en Etaples. Hablará un poco raro el resto de su vida, pero está bien. Pronto volverá a casa. Gracias, sargento. Buenas noticias. Recoge sus cosas. Arregla su petate. ¡Begwith! Ven conmigo. Billy, ¿estaban hechos picadillo? ¿A trocitos? No quiero hablar más de eso. Déjame en paz. ¿Está bien así, sargento? Negro como el carbón, Pegwith. Dale tus granadas. Cuando veas que tiro las mías, tú tira las tuyas. Sí, sargento. Y si esto se rompe, vuelve a casa si no quieres quedarte conmigo para siempre. Bien, señor. Salimos. Bien, pues... Buena suerte. Gracias. Que tenga buena suerte. Señor. Bueno, necesitamos una contraseña para volver. ¿Qué le parece, Shakespeare? Víctor Ludorum. Oficina de correos. Será oficina de correos. Cabo, una bengala cada 15 minutos. ¿Está claro? Sargento. Cigarrillo. Gracias, sargento. Bueno, Pegwith. Vamos a arreglar esto. Cada 15 minutos lancé una bengala verde. Cada 15 minutos. Sí, señor. El señor Hart este es un pedazo de burro de cojones, ¿verdad? Ya lo creo. No puede evitarlo. ¿No puede? Sí, porque no puede. Porque lo criaron así. Ah, claro. No, no puedo ver nada. Pero, ¿qué coño es eso? ¿Y ahora qué pasa? Es inglés. Sí, es inglés. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Joder, espero que estén bien. Solo quedan dos. Oficina de correos. Oficina de correos. Sí, aquí, por aquí. Han vuelto. Llama a Hardcore, Wallis. Oficina de correos. Nos traemos una sorpresa, chicos. Métete ahí. No, 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 no. Que alguien le vigile. Vuelvo enseguida. Venga, quiero a alguien armado con él. Nein, vida. Estaba corriendo arriba y abajo después de que Winter tirara las bombas. No sabía dónde coño iba. Se nos echó encima. Toma. ¿Y el ruido qué? Estaba gritando. No podía oír una puta mierda. Estaba como sordo por las bombas. Puede que fuera uno de los alemanes de la trinchera. Fue Winter el que tiró las bombas. Yo no podía oír después de las explosiones. Lo más raro fue... Fue que al acercarnos a sus líneas pudimos oír cómo cantaban. En sus guaridas bajo tierra. ¿Cantaban? Sí, claro. Para mantener su moral. Deben estar jodidos. ¿Cantaban? ¿Y la alambrada? Todavía queda un montón de alambrada. Después del bombardeo, Dios, ¿qué pasa? Serán horrorosas aquellas trincheras. Sí. Fíjate en qué estado está este. Temblando como un conejito. Como una rata. Dios mío. Es de locos. ¿Qué? Será un desastre. Están allí sentados. Nos están esperando. Te estoy hablando. ¿Estabais cantando? ¿Cantabais? Camarra. ¿Sí? ¿Sí? ¡Le mataré! ¡Os mataré! ¡Mañana no cantaréis! ¡Os vais a enterar de quiénes somos! ¡Te juro, alemán de mierda! ¡Os ganaremos! ¿Pero qué pasa con vosotros? ¡Deberíamos pegarle un tiro! ¡Es un maldito alemán! Déjalo estar ya. Vale, vale. Toma un cigarro. No te preocupes por él. Solo es un poco cabrón. Toma, tengo más. Ya está. Es inglés, el mejor del mundo. ¿Qué pasa con vosotros? No. ¿Qué pasa? Simmerman. Dieta. Simmerman. Dieta. Mi nombre es Colin. Venga ya, cálmate, Daventry Estoy confraternizando Un crimen terrible, ¿verdad, Beckwith? Él está de suerte, colega Somos nosotros los idiotas Espera y verás ¿Qué ha pasado? Vete a saber Es un tipo raro Joder, viene Winter Beckwith, vamos a llevarle abajo Vamos, arriba, vamos Vamos Goodbye, danke Que tengas suerte, chicos Cállate Cállate, joder ¿Qué te gusta? Cállate ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Billy! ¿Sargento? ¿Qué haces? Voy a la letrina, sargento Prueba a dormir algo, ¿eh? Lo intento Pero no puedo El coco No puedo dejar de pensar Sí Sí Sí, ¿a qué te refieres? ¿Quieres mermelada? La ha hecho mi mujer Me la quería terminar, pero hay demasiada Fresas de mi propio huerto, está deliciosa No, gracias, sargento Se lo agradezco igual Toma, come La mermelada de mi mujer es la mejor del mundo Con fresas enteras Sírvete, yo estoy lleno No me gustan, sargento No seas burro A todo el mundo le gustan las fresas No, a mí no Las pepitas se te meten entre los dientes Vete 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 No seas burro Sonido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¡Tú eres el puto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Eres el puto ladrón de él! ¡Que buscabas en el petate de Eddie! ¡Te voy a matar! ¡Eres el ladrón! ¡Tiene mi foto dentro! ¡Lo sé! ¡Fontura, mentiroso de mierda! ¡Puto loco! ¡Ya vale! ¡Venga, tranquilos! ¿Qué coños pasa? ¿Qué coños pasa? ¡Estaba robando en el petate de Eddie! Muy bien, muy bien. Escuchad, escuchadme, ¿vale? La tiene su hermano. Tiene mi foto ahí dentro, os lo aseguro. Muy bien. Busca cuanto quieras. Pero no me pidas perdón. Pídeselo a Eddie. ¡Qué jodido! ¡Te voy a matar! ¡Venga, lárgate! ¡Sí, vete! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Solo estaba mirando. Nada más, chicos. No hacía nada malo. ¿Vale? ¿Vale? Eres idiota de él. Jodido estúpido. ¿Qué? Muy bien. ¡Iros todos a la puta mierda! ¡No os necesito para nada! ¡Son de en medio, joder! ¿Y tú qué coño miras? 1 de julio de 1916. 1 de julio de 1916. Buenos días, chicos. Estad alerta. Despierta, Beckwith. Levántate y anda. Sargento. Daventry, alerta. Venga. Muévete. Sí, sargento. ¿Dónde está? Ha ido a retaguardia. A recibir las órdenes. Asegúrate de que sale Bon, por favor. Sargento. Voy a ir con los demás. ¿Qué? ¿Por qué? Creo que al teniente Hart le gustaría. ¿Pero ya se lo has dicho? No, será una sorpresa. Le haré un té en el frente alemán. Bien, bien. Parece que vamos a tener un buen día. Bueno, claro, en otras circunstancias. Compañía B, a formar. 7.30. Tiene que ver con el horario del bombardeo, igual que en los últimos seis días. ¿Quieres retirar toda esa comida, por favor? Sí, señor. Enseguida, señor. Creo que no tengo apetito. Sí, claro, no se puede ir con la barriga llena en un día así. No. Yo nunca como nada. Muy inteligente. Ah, hay algo más. Ha habido un cambio, un cambio de orden. En realidad es un cambio de posición. Parece que dos compañías se han extraviado esta noche. Se han perdido por las trincheras. Es ridículo. O sea que falta gente y... El pelotón deberá salir con el resto de la compañía. Primera oleada. No está bien. Con estos chavales, ¿no? No hay nada. Nada que hacer. Ha habido un cambio. En la orden. Y los hombres tendrán que... Los hombres tendrán que... Sí, allí hay otra cosita. El capitán Furnival ha dado a cada pelotón... Un balón de fútbol. El que meta el balón en líneas enemigas... Ganará un barril de cerveza. El capitán Furnival dice que será bueno para la moral. Que haya un poco de diversión. Brillante idea. Estaremos a punto a las siete, entonces. Ahora necesitaremos el ron, señor. Por supuesto. Ocúpese de ellos, sargento. ¿Qué coño? ¿Qué cojones pasa? ¿De dónde ha venido eso? Dios mío. Dios. Joder. Ha sido... Ha sido un accidente, sargento. Estaba... 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 Apoyando mi alma contra la pared... Y se cayó. Ha sido un accidente, sargento. Eres hombre muerto ahora, Corwallis. No puedo creer lo que ha hecho. Todos son iguales. Tienen mucha boquilla hasta que les toca a ellos. ¿Le hará un consejo de guerra? Directo al pelotón. De fusilamiento se hace así. ¿Crees que sabía algo? ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Quieres que te diga por qué? Porque no es un héroe de sangre roja como tú y yo. Del. Saca las raciones de ron de la despensa. Bond te dirá dónde está. ¿Ahora mismo, sargento? Cabo, te quiero aquí dentro de quince minutos. ¡Rápido! Beckwith. Tengo un regalito para ti. Conwell se la va a cargar. Sí. Creo que el sargento está muy cabreado por él. Mal. La verdad es que lo estamos pasando bastante mal. Sí. No se merece otra cosa. Ese tío era capaz de todo. Estaba completamente loco. Sí, además quería irse de aquí. Pero disparas a sí mismo. Sí. Es cierto. Es duro, pero así son las cosas aquí en las trincheras. ¿Tienes un cigarrillo? Sí. ¿Tienes fuego? A ver, espera. Lo que daría por comerme un buen trozo de carne. ¡Eh, Philly! Ganaremos el barril de cerveza. ¡Tiene una pelota! ¡Son vuestros cañones! ¡Vuestros cañones! ¡Vuestros cañones! Joder, ¿qué es eso? ¿Dónde crees que vas, amigo? Tengo que pasar, colega. Me lo ha pedido el género. Hay todo un batallón entre esto y aquello. ¿Qué mierda pasa? ¡Atrás, atrás! ¡Hazte paso! ¡Apartado! ¡Cuidado con la espalda! Sal de en medio, sal de en medio. Pasa una camilla. Cuidado con la espalda. ¡Venga, moveos, moveos! ¡Pasa un herido! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Estas en medio, sal de en medio? ¡Vamos! 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 El cerrón está de puta madre ¿Sargento? ¿Seguro que le indicaste a Adele el lugar correcto? Claro, por supuesto No podía equivocarse ni a oscuras Ese idiota El teniente Hart ¿Cuánto whisky tiene? No lo sé, sargento Que me digas cuánto tiene Dos botellas, sargento Dos y un poco Buen chico Sargento Una explosión, sargento Sargento Sargento, sargento Tranquilo Ven con nosotros, hijo Lo siento Ven, Whit Ven más que deprisa Ocúpate de él Ven ¿Pero qué has hecho? Estás borracho ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Te has bebido el ron? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? No hay ron Se han perdido las raciones Podemos usar su whisky, señor ¿Pero qué dice usted? Desde luego que no Por el copón bendito Estos hombres no pueden salir sin ron Dele un traguito de whisky Les dará coraje No andarán ni cinco metros en un trago Sargento Permiso para usar su whisky, señor Le diré a Vaughn que venga a buscarlo No De ninguna manera Permiso denegado He dicho que no Usted sabe que va bien Ofrézcaselo Le advierto Con sus mejores deseos Le advierto Le seguirán a cualquier parte Al infierno Ida y vuelta En otra ocasión Le habría arrestado Y acusado Sargento Sargento ¿Qué? Usted ya ha atacado antes, ¿verdad? Sí ¿Y cómo es? No debes pensar Concéntrate en tu trabajo No, quiero decir Sí, da miedo Sí, lo da Pero no hay tiempo De estar asustado Es Demasiado extraño Cuando sales afuera Estás en otro mundo Es un lugar donde nada Con los mejores deseos del teniente Gracias, señor Con los mejores deseos del teniente Gracias Gracias Gracias, Von Con los mejores deseos del teniente Dios santo ¿Usted no bebe Ni en un día como hoy? No Gracias, señor Se ha terminado, señor Bien ¿Puedes volver a la retaguardia? No Voy con usted, señor Si no, ¿cómo lo haría Para tomar su té, señor? Vale Bien Bien Gracias Vamos, vamos ¡Oleos! Cuidado con la espalda ¡Cuidado! Paso con una escala ¡Cuidado con una escala! Escalas ¡Arriba! ¡Cullen! ¡Cullen! ¡Bayonesa! 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 Horas Horas Me encuentro jodidamente mal Horas Horas No puedo hacerlo Horas Vas a ir conmigo No puedo salir ¡Vamos! No puedo Puta me sirve No puedo ¡Venga ya! Aunque hubiera de ir por los valles Sombríos de la muerte Ningún mal temería Pues conmigo estás tú Mucha suerte, amigo Ni tú callado me conforta Enfrente al opresor Me aderezas tú Un banquete Con aceite me unges la cabeza Y mi copa rebosa Solo bien y favor Me van siguiendo Todos los días de mi vida Primero subo yo Y tú detrás de mí, McFarlane Sí, sargento ¿Estás bien? Sí Sí Me siento bien Bueno, estoy a punto Bien y a punto Así me gusta ¡Que no se mueva nadie! ¿Esa es tu novia? Sí Se llama María Trabaja en Correos ¿Qué hacemos ahora, sargento? Esperamos Sargento ¿Qué? Hay algo que me preocupa Y si... ¿Y si nos pasará algo? Si me pasará a mí Incluso podría Tengo que decirle No dejo de pensar Me preocupa Tirarás adelante No te preocupes Siempre acierto Sé que tipo de gente Se salva ¿Y tú? ¡Vale! ¡Fuera! 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 ¡Venga, chico! ¡Venga, saliendo! ¡Arriba! ¡Arriba, chico! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Venga, salí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Salí! ¡imielos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Venga, Billy! Y por todos los diablos. Sube aquí, McFarland. No te peguen un tiro. Sube aquí ahora mismo. No te peguen. No te peguen. No te peguen. ¡Oh! El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte durante las dos primeras horas del ataque. Todavía es el día de la masacre más sanguinaria en la historia del ejército británico. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme, 60.000 soldados cayeron muertos o heridos, la mayor parte de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. El 1 de julio de 1916, primer día de la batalla del Somme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.